Hola que tal, bienvenidos de nueva cuenta, este es un noticiario El Portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como siempre ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy y para esto ya tengo a Lora que nos tiene su reporte del día. Hola Karen y amigos del Portal, me encuentro aquí en el centro, en el Parque Juárez, donde el día de hoy les voy a dar las noticias más importantes de este día viernes. Los maestros del magisterio y pensionados se manifiestan en una marcha que sale desde la normal hasta el centro de nuestra capital y eso es con motivo de que aún no les han pagado sus prestaciones. El seguro institucional 23-27-9, exigimos la liberación de nuestros alabros, de nuestros amigos, de manera extranjera, de parte de la Secretaría de Educación, entre otros. ¡Los vivos, armados, coñas se han jubilado! ¡Los vivos, armados, coñas se han jubilado! ¡Los vivos, armados, coñas se han jubilado! ¡Los vivos, armados, co年, coños se han jubilado! se la robaron, dejaron a los unidades sin bueno, dejaron a los unidades sin prestaciones, dejaron a los unidades sin resarcir la reserva técnica del Instituto de Pensiones y dejaron a los unidades sin propiedades porque tampoco donó las propiedades que supuestamente iba a donar para el Instituto de Pensiones. Ninguna de estas cosas hizo abierto ante el COA y por eso merece cáncer, junto con sus confincias, junto con los consejores del Instituto de Pensiones. Ustedes como sector afectado por este gobierno, ¿qué queda? Mira, como sector afectado por este gobierno y por el que viene junto a los gobiernos, esperemos que no tiene, ¿no? A nosotros lo que nos queda es seguir exigiendo nuestros derechos, seguir exigiendo que nos paguen puntualmente la pensión y seguir exigiendo que el gobierno del Estado pague los más de 7 mil millones de pesos que le debe al Instituto de Pensiones del Estado. ¿Hasta ahorita cuántos? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, con un interino o con otro, ¿sí? Y con este interino sobre todo porque es parte de la misma mafia que quebró al IP. Y Alberto Delgado, quien es un fotógrafo, nos habla acerca de la conferencia que va a dar en el Centro Recreativo el día de hoy a las 5 de la tarde. Bueno, soy Alberto Delgado. Mi conferencia, pues básicamente es sobre fotografía, sobre cuestiones más puntuales como estéticas y ese tipo de cosas en el ejercicio del trabajo diario. Va a ser hoy a las 5 de la tarde en la Galería de Arte Contemporáneo. Esto es en el marco de un festival de medios audiovisuales que se llama Neurótica, que están organizando unos chavos de una organización que se llama Lúminos. Ajá, en el mismo foro donde estoy yo va a estar Óscar Martínez, que es fotógrafo de ABC y después un panel sobre periodismo con Irinet. Entonces va a estar interesante. También en rueda de prensa, el día de hoy, un grupo de personas que pertenecen al colectivo Metropolitano por la Democracia, quien es una organización ciudadana, habitantes de los municipios de Jalapa, Emiliano Zapata, Banderilla, Cuatepec y San Andrés Tlalnego Ayocan, Jilotepec y Rafael Lucio, están impulsando esta nueva plataforma ciudadana. Vamos a realizar foros, encuentros, actividades en los municipios que nos permitan irlo enriqueciendo y tener un planteamiento colectivo más acabado para que la población lo conozca pero también aporte. Ese es básicamente el planteamiento. Asumimos que el derecho a la participación ciudadana es un derecho humano. No tienes necesariamente que militar en ningún partido político. Este organismo es un proceso plural, amplio. Aquí caben de todo, con o sin partido. Hay gente que milita, hay gente que no militamos por convicciones, por decisión propia. Y hay quienes están y son respetables. Aquí caben todos, todas. Ese es el planteamiento básicamente. Entonces yo les voy a dar la palabra aquí a los compañeros para que un poco les hablen de los programas, de las propuestas, de las preocupaciones que tenemos. Pero la intención es esa, colocar en opinión pública la problemática pero también presentar propuestas. No solo hablar de los problemas sino también presentar de cómo desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, vemos que podrían empezarse a abordar esos problemas. Yo las dejaría ahí. Francisco Domínguez, otro de los objetivos. Karen, pues estas fueron la información y las noticias más importantes de este día. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a Lora por tu reporte y pasando al ámbito nacional tenemos que el presidente Enrique Peña Nieto refrendó que es obligación de un Estado democrático otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado. Al inaugurar la 72 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, aseveró que el gobierno de la República es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas. Celebro que en estos días la capital de nuestra nación sea también la capital del periodismo libre e independiente del continente americano. Esta Asamblea tiene lugar en un momento crucial para nuestras sociedades. Las tecnologías de la información y la comunicación están revolucionando la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. La sociedad ha hecho suyos estos cambios tecnológicos. A través de los medios digitales y las redes sociales, cada vez más personas se informan, debaten y forman opinión. Sin duda, muchos de los retos y preocupaciones que los gobiernos enfrentamos hoy son compartidos por los medios impresos y digitales. La información ya circula en redes antes de que la divulguen los medios de comunicación o salga impresa. La gente se ha formado ya una opinión, desde antes de que alguna voz experta formule un comentario. Además, la creciente fragmentación de audiencias, la segmentación del mercado impone a los medios el reto de ser atractivos para un mayor número de públicos, cada vez más definidos en sus gustos y necesidades. La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira. Es la mejor garantía para avanzar hacia una auténtica sociedad de derechos y de libertades. Por ello, el Gobierno de la República es absolutamente respetuoso de la libertad de expresión, de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas. La libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable de la ciudadanía y una conquista indeclinable de la democracia, cuya defensa nos compromete a todos. Y con esta convicción he firmado el día de hoy, ratificando la posición del Gobierno de la República, la declaración de Chapultepec. El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, aseguró que la próxima semana tendrá una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y con Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad en el municipio de Coatzacoalcos. En este municipio, junto con otros que se ubican en la zona sur de la entidad, los que tienen una mayor problemática en materia de seguridad, el gobernador interino aseguró que buscarán implementar un plan al respecto. Y ahora sí hemos llegado al final de este espacio de noticias y antes de irme les recuerdo que está en nuestra página elportal.mx donde podré encontrar esta información y mucho más. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero el lunes con más información aquí en el portal. Gracias por ver el video.